hola buenos días bienvenidos a mi canal como siempre asistencia sanitaria hoy os vamos a enseñar otra manera de romper cristales con otro rompe cristales el de olmatro la diferencia si os dais cuenta en el rescue me en el día anterior teníamos que hacer fuerza hacia adentro arriba vale teníamos que hacer fuerza hacia adentro para que rompiera el cristal y lo teníamos que hacer acordaos arriba porque para que los cristales no se nos caigan encima de las manos y ahora lo vamos a hacer con el dolmato la diferencia que no tenemos que presionar es mucho más fácil a la hora de romper el cristal porque porque tenemos una seguridad como acordado siempre hablaremos con el paciente para decir que se va a romper un cristal y ahora romperemos el cristal como y de qué manera fácil nos vamos a ir a la parte de arriba y que es lo que vamos a hacer importante sujetamos estiramos veis estiramos y romper al cristal vale vamos a romperlo y rompemos el cristal si os dais cuenta no hemos tenido que presionar y ha sido mucho más fácil sobre todo por seguridad acordaros gafas guantes casco de protección vale siempre que vayamos a romper un cristal muchas gracias y acordaos suscribiros a mi canal un saludo un saludo